El inicio del año escolar 2024 está previsto para el lunes 1 de febrero, por los que los locatarios del mercado de San Lorenzo ofrecen los útiles y uniformes a un precio económico para esta temporada. Mi nombre es Hadis, aquí lo ofrecemos en variedad de Hadis, tenemos útiles de 25 lempiras para arriba, 25, 35, únicos de 140, 120 y 60 lempiras. Bueno, esperando, aquí los esperamos para atenderlos con... Así mismo tienen zapatos escolares, vemos los zapatos. Tenemos zapatos de 250, ya le viene costurado, de hembra, de varón de 350 en adelante, de toda numeración, mochilas también. ¿Qué mochilas ofrece usted? Hay marcas Delta, marcas Hadidas, Nike, de niños. Además del gusto y del presupuesto. Es de todo precio, es de 200, 250 en adelante. ¿Y así también tienen los uniformes ya para los centros? Tenemos falda para el colegio Felipe, de tela, camisa lisa, cuballera, pantalón para niños, de todo, calceta, centro, de todo. Cuéntenos, ¿qué es lo que más ha vendido usted? ¿Qué es lo que más se le mueve? Bueno, ahorita estamos empezando, ahorita la venta, perdón, ahorita no estamos, estamos ahorita preparándonos para la clientela, pero ahorita lo que está vendiendo ya son uniformes. ¿Ya los uniformes? Ya, sí, ya se empiezan a vender las faldas, las camisas y zapatos, eso es lo que más se está vendiendo ahorita. ¿Y a qué precio tienen los uniformes? Bueno, la falda va, depende de las tallas de la persona, tenemos falda desde 150 para arriba, de todo precio y hasta 500, depende de las tallas. ¿Y esta está lenta, lenta? Está baja, la lenta. Baja. ¿Ya han sacado ya todos estos productos como hacer mochilas, cuadernos, lápices, uniformes? Andan trayendo ahorita por teudial para la mochila y el pantalón, el zapato. ¿Se acerca la temporada de su vestido? Ya está, esta semana brinca ya, ya pega. ¿Ya se espera que las ventas pueden mejorar con esta temporada? Sí, es lo que esperamos nosotros. Así es. A comparación, ¿cómo ha sentido usted? ¿Usted trabaja acá las ventas del año pasado contra este? No, se fue baja. ¿Baja? Baja, sí. ¿Han bajado? Baja, sí. ¿La economía será? Sí, es que el Xiomara dijo que iba a cambiar la falda y no la cambió y que era la misma y nadie ha ido por eso. ¿Y nadie ha comprado? No, la gente. Así es, también la vía, fue que las ventas puedan mejorar. Sí, o sea, hoy este año sí tenemos la fe que va a mejorar. Por lo que es mochila, uniformes, cuadernos. ¿Las mochilas desde qué precio van hasta qué precio? Hay de 320, dependiendo del estilo, ¿verdad? Sí, de 300. Ahí va el busto y la marca de cada quien. Sí. ¿Los zapatos? Cuéntanos, ¿a qué precio? Hay de 350, 400, dependiendo de la marca también. Sí. ¿Los uniformes? Los uniformes, por ejemplo, las faldas están a 420, 450. La camisa, 260, dependiendo también. Sí. ¿El tamaño de la persona, la estatura, el tamaño de la camisa? Así es, sí, por talla. Así es. Bueno, para finalizar, ¿cómo ha sentido usted la venta a comparación del año pasado a este año? Pues ha estado más o menos bien. ¿Ya comienza a llegar a la venta? Sí, ya comienza ya. ¿Ha bajado la venta, me dice? Sí, ha bajado. ¿Qué será que ha bajado? Será por la economía, sí. Los locatarios esperan que a partir de este fin de semana se empiecen a comprar los materiales escolares e invitan a la población del municipio de San Lorenzo y alrededores a acudir a sus negocios. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Neemías, Córdoba.